Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Radio Natividad 101.7 y 95.7 FM. Radio Natividad 101.7 FM. Radio Natividad 101.7 FM. ¡Al Santo Cristo de la mirada serena! ¡Al Santo Cristo de la grita! ¡Al Santo Cristo del rostro sereno de nuestra patria Venezuela! Y en este cuarto día queremos, Santo Cristo del Rostro Sereno, darte nuestras gracias y saber que tú estás con nosotros, de que tú nos acompañas, Cristo amoroso, que en la cruz clavado tu pecho muestras por nuestras heridas que hemos dejado en ti. Por eso, Cristo del Rostro Sereno, míranos con misericordia y con piedad y quedamos abrazados a esos brazos que nos llaman y que nos piden que estemos junto a ti y a tus pies. Por eso estamos aquí, para honrarte, para darte todo el honor y la gloria en este cuarto día de la novena. Por eso, todos decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Señor, propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Cuarto día de la novena. Señor, en ti confío, no quedaré defraudado. Salmo 70 En ti, Señor, confío, que no sea jamás defraudado. Dios justo, líbrame, inclina a mí tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, una ciudad fortificada en que me salve. Tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, sácame de las manos del hombre malo, de las garras del malvado y del opresor, ya que tú, Señor, eres mi esperanza y desde mi juventud he confiado en ti. Desde el seno de mi madre me apoyé en ti y tú me adoptaste al nacer. Siempre he sido agradecido contigo. Muchos me consideran como un verdadero milagro porque siempre me amparabas. Mi boca estaba llena de tu alabanza y cantaba tu gloria el día entero. No me rechaces cuando llegue a la vejez. No me desampares cuando me falten las fuerzas. Cuando mis enemigos quieran el mal y se ponen de acuerdo los que quieren matarme. Y dicen, Dios lo abandonó. Persíganlo y agárrenlo. Que nadie lo defiende. Oh Dios, no te alejes, oh Dios mío. Ven pronto a socorrernos. Me hiciste pasar muchas pruebas y miserias, pero volverás para darnos la vida y nos harás subir de la fosa. De ahí saldremos engrandecidos y de nuevo nos concederás tu consuelo. Y nosotros celebraremos. Oh Dios, al son del arpa por tu fiel ayuda. Oh Dios de Israel, queremos cantarte acompañado de la cítara. Anunciaremos todo el día tu justicia. Señor nuestro, Jesucristo, a tus pies reconocemos que somos esas personas frágiles que debemos pensar en ti. Ayúdanos, Señor, con el ejercicio de esta novena. Reconocemos nuestras virtudes, las cuales debemos fortalecer con la oración y con nuestra flaqueza que debemos vencer con el sacrificio y la renuncia. A todos los caminos que nos lleven a no hacer el bien que debemos hacer y dejar hacer todas las cosas buenas que hubiéramos pedido mejorar y un gran bien a los demás. Oración. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor a tu nombre y concede que haciendo más religiosa nuestra vida, hagamos crecer el bien que hay en nosotros y lo conservemos con solicitud. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 terrible fueron sus penas y el dolor que le acompañó al más bondadoso Señor que alivió los dolores de quien se le acercó. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Con gran humildad recibió el Cordero los latigazos, los grillos y humillaciones de quienes lo tomaron preso para llevarlo hasta Anás siendo el juez Señor y dueño de la humanidad. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Lo insultaron los verdugos como el mayor criminal que lo llevaron de uno a otro tribunal. También lo abofetearon con una gran pasión. Quisieron también deshonrarlo colocándole una corona de espinas y una capa de púrpura, inclinándose y burlándose de nuestro gran Redentor que dio la vida por todos, siendo manso y paciente hasta el extremo del don. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Los excesos que tuvieron con Jesucristo le llevaron a sudar sangre a raudales por sus sagradas heridas por sus sagradas heridas que cuando lo llevaron a Pilatos casi no lo reconocía. Pero a pesar de todo, lo sentenció a muerte como un mísero traidor, condenando al Santo, al Divino Redentor. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Con la condena de muerte vino luego la cruz que llevó el crucificado hasta el monte del Gólgota. Pocos tuvieron piedad del dolor del condenado. Más bien, se horrorizaron de su gran majestad ante tan gran tamaña afrenta que le hacían al condenado. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Llegó al calvario por fin y a vista del pueblo entero, quedó de sonudo el cordero. Su fase de rosa y carmín perdió su bello color y su expresión de dolor le transformó su rostro en beldad. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Sobre el pesado madero le acostaron los inhumanos, le barrenaron las manos y los pies y clavándolo con golpe fiero, le alzaron con gran furor, quedando así el Salvador a la vista de todos. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Su Madre María Santísima, Madre de amor y la más pura, la más pura que al cielo fascina, al pie de la cruz se inclina, mostrando así al pecador que su amor es por su Hijo y también por la humanidad. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Llegó el momento postrero, oh momento, cuando tembló la tierra con gran espanto. De todos el cielo oscureció y un manto negro lo cubrió, y en medio de tanto estruendo murió el Redentor con su muerte, dando vida a toda la humanidad. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Bendita y alabada sea la pasión y la pasión y la pasión y muerte de nuestro Redentor y los dolores de su Santísima Madre. Amén. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrendas y tu muerte, muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues si cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero o te quisiera. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos. En el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Santo Cristo del rostro sereno, de la grita divino pastor, nuestra senda tu luz ilumine y el andarnos saliente el amor. Peregrinos de todos los siglos, peregrinos de toda región, siempre encuentran tus brazos abiertos, siempre abierto tu buen corazón. Por los montes y valles andinos, miles senderos conducen aquí, estaría siempre el alma ante ti. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con todos nosotros y también con nuestra patria Venezuela y nos acompañe siempre. Amén. Feliz y bendecida noche para todos. Oración al Santo Cristo de la Grita Cristo amoroso que en la cruz clavado, tu pecho muestras por mi amor herido, lava en tu sangre con eterno olvido la mancha torpe de mi vil pecado. Por ser fuente de bienes me has amado y con muerte afrentosa redimido. Por serlo yo de males te he ofendido y tus justos preceptos quebrantado. Tu real palabras obligado a darme los bienes cuando yo te los pidiera. Con tan gran caridad llegaste a amarme. Oye, Señor, mi petición postrera, pues moriste por solo perdonarme. Perdóname, Señor, antes que muera. Amén.